No, espero poder gobernar en solitario y hacerlo con una mayoría amplia y, por tanto, tener un gobierno que sea sólido, que sea fuerte y que sea estable. Existe la posibilidad de que, si Ciudadanos entrara, garantice que no va a pactar con la izquierda. Lo digo porque le he escuchado a Begoña Villacís decir que su único límite es que no gobierne en Vox y Podemos, pero eso no quiere decir, por tanto, que en su límite no esté que pueda gobernar con el Partido Socialista y con más Madrid. Lo digo porque antes de ir a las urnas todos tenemos que tener claro si, en ese caso, se podría llegar a pactar con la izquierda por parte de Begoña Villacís. Le diríamos que Vox, Javier Ortega Smith, lleva votando con más Madrid sistemáticamente el último año y medio del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, que Javier Ortega Smith es muy poco fiable para poder estar en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. ¿Me veo gobernando con Reyes Maroto? Sinceramente no me veo gobernando con Reyes Maroto. ¿Me veo gobernando con Rita Maestre? No me veo gobernando con Rita Maestre porque tú tienes que tener una coherencia interna dentro del gobierno y eso es complicadísimo que pueda suceder teniendo en cuenta el modelo de la izquierda. Usted me dice, ¿usted se ve sentándose con Reyes Maroto, con Rita Maestre, con Luis Cueto, con Begoña Villacís y con Javier Ortega Smith pudiendo llegar a acuerdos? Por supuesto que puede llegar a acuerdos sobre determinadas cuestiones. Es que lo contrario me parecería que estamos prolongando una política de bloques y trincheras que lo que está es desgastando de manera muy notable la convivencia entre españoles. No tengo ningún problema con el orgullo y a mí la colocación de la bandera me parece una polémica artificial instigada por una izquierda desesperada porque no sabe ya cómo tratar de caricaturizar a este gobierno en el ámbito de los derechos LGTBI y, como no ha encontrado nada, nada que sea verdaderamente criticable, lo focaliza todo en una bandera y siento que Begoña Villacís se haya convertido en cómplice de la izquierda en esta cuestión porque para mí Félix Bolaños va y sabe que va a armar un número. Sabe que no ha sido invitado formalmente porque fue invitada Margarita Robles y fue invitada Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial. Félix Bolaños no fue invitado, se intentó colar en la fiesta, se coló en la fiesta, pero a partir de ahí nadie puede ignorar que Félix Bolaños pretendía montar un numerito. Pedro Sánchez entiende que la política es encontrar siempre un enemigo, señalar siempre un culpable y buscar a alguien a quien cargarle las culpas y por tanto Pedro Sánchez y Félix Bolaños, que es su fiel escudero, han decidido desde que es presidente del gobierno que Madrid es culpable. No se las cree ni él, que no se las cree ni él porque uno no puede ir a un mítin del PSOE y decir que va a movilizar 50.000 viviendas del Sareb y que a continuación el Sareb prácticamente te desmienta y te diga que primero tiene que contratar una consultoría para ver cuántas de esas viviendas tiene, cuántas nos tiene, cuáles están ocupadas, cuáles no están ocupadas. En segundo lugar, esas viviendas no están en los grandes entornos urbanos en general. No están en los grandes entornos urbanos. Entonces no soluciona el problema que es en las grandes ciudades. Pues ahí justo donde no hay viviendas del Sareb. Y luego, como ha repetido diversas cifras de manera distinta, en el debate sobre Ucrania, sobre Ucrania, en el Congreso de los Diputados dedicó 30 minutos a hablar de las viviendas y creo que ahí ya varió la cifra. No eran 50.000, sino eran 30.000 o 20.000. Es decir, no se las cree ni él.